¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, pulgar arriba, me gusta o lo que sea que te interese, ¿vale? Por cierto, estoy en directo ahora mismo, puedes pasarte y nada, disfrutar jugando conmigo, ganando victorias y luego esas acaban en el canal y toda la movida, ¿vale? En fin, hoy es un día grande, hoy tenemos toda, absolutamente toda la información sobre el nuevo mapa de Warzone Pacífico, que así es como se va a llamar a partir de ahora el juego, Warzone Pacífico, ya no va a ser Warzone a secas, Call of Duty Warzone, no, ahora es Call of Duty Warzone Pacífico, ¿vale? Con lo cual, pues nada, eso, que hoy tenemos un montón de imágenes, hoy ha salido toda la breva grande e importante y de entre toda esta información, debo decirte que no ha salido nada del FOF en consola, ¿vale? Y esto ya preocupa más que ayer incluso, porque a fin de cuentas ayer pues tampoco hablaron del mapa, ¿vale? Pero bueno, hoja de ruta y todo, ¿vale? Por cierto, antes que nada, ¿ok? Antes que nada, se me ha ocurrido una cosa, quiero aprovechar para dar las gracias a los que dejáis comentarios siempre, pero os quiero hacer un trato entre comillas, ¿vale? Por cierto, Wilson Manjarré, muchas gracias, señor Trainer, David Ruiz, el juego del calamardo, señor Morci, Daniel Marino, José Antonio Serrano Galván y todos los que me escribís en vídeos anteriores o otros vídeos como José Luis Cruz y yo qué sé, tío, Serguel, Serguel, no sé, no sé, bro, literalmente, que eso, que muchas gracias, ¿vale? Pero os quiero hacer una especie de trisquiñusqui, ¿vale? ¿Qué pasa si os digo que voy a coger todos los días algún que otro comentario vuestro en el cual me planteáis una pregunta del juego, me hacéis, yo qué sé, una consulta sobre el FOF, ¿qué tal? Eh, no sé qué, el nuevo mapa, eh, revista a Isla, eh, no sé qué. Siempre hay algún comentario de este estilo, ¿vale? Lo contestaré en persona en Instagram y en Twitter, no sé si en Twitter sí, pero en Instagram seguro que sí. Me hago una story y digo tu nombre y, pues, mi respuesta a esa movida que me planteas, ¿vale? O cuál es la mejor clase, pues te lo comento, ¿ok? Así que nada, ya tienes una excusa para ir a las redes sociales y eso, ¿vale? Dicho esto, mis muchachos, que eso, que dejes comentarios interesting, si yo, pues, te los contesto como puedo en persona en Instagram, ¿vale? En plan, en una story, ¿vale? Así tengo un motivo para hablar con vosotros, literalmente, ¿ok? Pero bueno, let's go, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué sucede esto? A ver, te pongo en situación. En el día de ayer hubo un evento muy importante donde se habló de Vanguard en todos sus sentidos, de PlayStation, del cual yo deduje que no va a haber FOF en consola porque no lo dijeron y tengo que ser transparente y claro, o sea, no voy a vender la moto. Creo que si no hablan de algo tan positivo es porque no pueden presumir de ello, ¿vale? Porque yo lo haría, ¿quién no lo haría, bro? Presumir de algo que quiere todo el mundo, pero bueno, deduzco que si no lo hacen es porque no lo hacen, ¿vale? En fin, hoy, ¿qué ha pasado? Pues bueno, ayer fue el día de Vanguard, hoy es el día de Warzone, ¿vale? A pesar de que, bueno, pues evidentemente también hay información de Vanguard. Esta es la hoja de ruta, vamos a ver muchas fotitos del mapa nuevo, ¿vale? Y entre otras cosas, el cambio de nombre que ha habido, que ahora se llama Call of Duty Warzone Pacífico, ¿vale? Ahora os explicaré toda la movida. El caso, ¿qué tenemos en Warzone? Pues vamos a tener el nuevo mapa, se va a mantener Rebirth Island, vamos a tener el nuevo sistema Antichetos Ricochet Protected, vamos a tener tres nuevos operadores y vamos a tener un nuevo vehículo, ¿vale? Un nuevo vehículo que es un avión, una avioneta de combate de las antiguas, de estas guapas, ¿vale? O sea, el típico aeroplano turbio, bueno, si es que está en la foto, eso que estáis viendo aquí, esto, esto es, bro, ¿vale? O sea, poquísima broma con esa movida, o sea, que vamos a tener un aeroplano y ya os digo que va a tener equipado una torreta y creo que incluso lanza misiles. Ahora vamos a ver fotos, ¿vale? Del aeropuerto y todo, pero bueno, cositas a destacar, importantes, Warzone Pacífico, se cambia el nombre, nuevo mapa gigante, Caldera, del cual veremos ahora mismo fotografía, nuevo sistema Antichetos, ¿vale? Ricochet, bienvenido sea, y se mantiene el mapa de Rebirth Island, ¿vale? En modo renacimiento. Estaba ahí la gente preocupada, yo entre ellos, pensando que a lo mejor no, a lo mejor sí, pero bueno, está bien. Fecha, 3 de diciembre, ¿vale? Alguno podrá decir, ¿se ha retrasado? ¿Por qué el juego sale el 5 de noviembre pero el nuevo mapa no sale hasta el 3 de diciembre? Pues porque en parte es así como lo dicta la fecha del fin de temporada que tenemos ahora, ¿vale? Queda exactamente un mes más o menos, pues eso es lo que nos vamos a encontrar aquí, o sea, pues eso, pues dentro de un mes y pico, es decir, el 3 de diciembre, ¿vale? Nos saltamos noviembre que es el lanzamiento del Call of War, del multiplayer y de la campaña, ¿vale? E importante también, de los zombies, ¿de acuerdo? Que eso, tendremos pase de batalla con tres operadores y tal, pero eso ya lo veremos con tranquilidad. Cositas a destacar, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, aparte de la fotografía, tenemos 20 mapas multijugador en el multijugador, o sea, el juego va a salir súper completo, una auténtica barbaridad, ¿vale? Vamos a tener el nuevo capítulo de la historia de materia oscura Dark Aether de zombies, ¿ok? Esto no significa que vayan a ser mapas por rondas, sino que va a ser una forma de contarnos una historia guay, ¿vale? Así que, no quiero tampoco vender la moto diciendo que van a ser mapas por rondas, simplemente quiero decir eso, que va a haber zombies hechos por Treyarch, que nos van a contar la historia, el siguiente capítulo de materia oscura Dark Aether, o como quieras llamarlo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues bueno, esto es el 5 de diciembre, ¿de acuerdo? Para Warzone, ¿qué tenemos el 5 de diciembre? Algo caería, ¿vale? Estaba claro, no iba a salir el mapa nuevo, porque como digo, no coinciden las fechas, pero algo caería. ¿Y qué es? Pues van a ser 3 modos de juegos especiales, en los cuales, pues bueno, vamos a tener que hacer distintos objetivos, porque se resume en lo siguiente, son los últimos días de Verdansk, ¿vale? Vamos a perder el mapa de Verdansk, se nos va, ¿vale? De hecho ya nos están confirmando aquí que lo que vamos a tener es Caldera y Rebirth Island, ¿vale? Verdansk, adiós, se acabó, ¿vale? No sé si veremos algún evento en el futuro el mapa, pero hasta luego, maricarmen, ¿vale? Así que despedirse de él, mis muchachos. En fin, ¿qué vamos a tener? Pues en Vanguard van a tener el mapa Shipment, ¿vale? El mismo de los cajones del Modern Warfare 2019 que todo el mundo usa para subir de nivel a lo loco, pues eso, ¿vale? Así que nada, que hay que disfrutarlo como se pueda y punto, ¿de acuerdo? En fin, esta es la hoja de ruta, ¿vale? Ahora vámonos con las fotografías que me apetecen mucho, muchísimo, ¿ok? Va saliendo más información, por supuesto, pero ya la trataremos tranquilamente los siguientes días, ¿vale? Hoy es simplemente el aviso de que tenemos ahí pues nuevas cositas y nuevos mapas y tal, ¿vale? El análisis de todo este contenido lo tendrás mañana con más profundidad. Miraremos aquí cada rincón de cada fotografía para ver si vemos ahí un animal que dijeron que iba a haber tiburones o perros o algo así en el mapa. Ya hablaremos de ello, que no cunda el pánico, ¿vale? Vamos a continuar, gente. Se ha cambiado el nombre a Warzone. Ahora es Warzone Pacific, ¿vale? Del mapa del Pacífico, de Caldera, ¿ok? Así que nada, lo único que te puedo decir es que... A ver, yo lo voy a seguir llamando Warzone, ¿sabes? O sea, en los vídeos arriba aparecerá Warzone, no va a aparecer Warzone Pacific, ¿vale? O a lo mejor sí, tío. A lo mejor sí, si funciona bien el tema, pues a lo mejor sí. ¿Ok? Vamos a continuar, si os parece bien. Hoy vamos todos corriendo, pero es que quiero abarcarlo, ¿vale? Quiero abarcarlo. Quiero que me cubra de contenido el vídeo. Ya iremos poco a poco. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Caldera, el nuevo mapa de Warzone, va a estar disponible 24 horas el 2 de diciembre, ¿vale? Para aquellos que tienen Call of Duty Vanguard. ¿Cómo? Caldera, The New Warzone Map, is available 24 hours on December 2. Ah, vale, que va a estar disponible el 2 de diciembre durante 24 horas antes del día 3. En especial para la peña que compre Call of Duty Vanguard. Nah, a ver, eso es una mierda, ¿sabes 24 horas? Nah, el día grande de Warzone va a ser el día 3, ¿vale? A ver, dice que para todo el mundo estará disponible el día 3 de diciembre. Modern Warfare, Call of Duty Vanguard, Contar, accesible y The New Map. Sí, dicen que va a estar disponible el contenido, evidentemente, de los 3 juegos dentro del mapa, ¿vale? En fin, más fotografías. Que no cunda el pánico. Información de último momento, ¿vale? Nuevos operadores, ya hablaremos de esto más tranquilamente, ¿de acuerdo? Muchas chichas estoy viendo yo por aquí y no para de salir información, bro. Bueno, con esto de fondo ya vamos a ir cerrando este vídeo porque, como digo, mañana quiero ir con más tranquilidad con las fotografías, ¿vale? Lo importante... Ah, por cierto, si queréis ver esto en persona vais a Twitter, Charlie, Intel y vais para allá, ¿vale? O sea, canal oficial de toda la peñita esta del Call of Duty. Sí, movida interesante, importante. El juego, ¿vale? El juego va a estar integrado en el motor gráfico de Vanguard, ¿vale? Para el que no lo sepa es el mismo motor gráfico que tiene Modern Warfare 2019. Pero evidentemente mejorado, ¿vale? Porque es una versión más madura, ¿ok? El juego ya no va a estar disponible dentro de Modern Warfare, ¿vale? Va a estar disponible dentro de Vanguard, ¿vale? Esa es la pequeña diferencia respecto a Cold War, que no ha estado nunca integrado una aplicación con la otra. Esto es bueno para la peña de Modern Warfare porque no van a tener que cargar con los ciento y pico gigas de Warzone, así que está bien, está bien. Pero esto tiene un problema y te lo voy a comentar en uno de estos vídeos de mañana. Mañana van a ser las fotografías, vos pasados te lo voy a comentar. Tiene un problema muy grave, que comparta motor gráfico con Vanguard. Y yo creo que a más de uno lo sabe, pero vamos a ir hablándolo con calma. Ya sabes, vente al directo y sobre todo, pues pásatelo bien y ya sabes, deja un comentario interesante y te contesto por las stories del Instagram, ¿vale? El Instagram está abajo en la descripción. Hasta mañana, nos vemos, campeones. Un abrazo muy fuerte. A disfrutar el fin de semana. ¡Viva Halloween!